¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la falta de profesionalismo hace que los ARMY exijan que Guinness World Records se disculpe con Jungkook. BTS tiene muchos títulos Guinness World Records como grupo e individual. Aparecieron en el World Record Guinness del 2022 como parte del Salón de la Fama por sus increíbles logros en la música, con más de 23 mil títulos en el famoso libro de récords mundiales. Pero Guinness World Records se ha puesto del lado malo de ARMY. Una cuenta de fan de Jungkook compartió en una publicación ahora eliminada que Jungkook rompió el récord mundial Guinness de pista más reproducido en Spotify en una sola semana, hombre, con su sencillo en solitario 7 con lato. La cuenta oficial X, anteriormente conocida como Twitter de Guinness World Records, respondió, ¿Fuente? Por favor. ARMY incluyó el OP, póster original, proporcionaron las fuentes solicitadas según el sitio web de Guinness World Records. Harry Styles todavía tiene el récord, pero ARMY señaló otras fuentes que indicaban que Jungkook había batido recientemente el récord de Styles. A pesar de las fuentes, tanto ARMY como Jungkook recibieron odio. Los internautas argumentaron que 7 no contaba como un logro en solitario ya que el lato apareció en él. Pero hoy Guinness World Records compartió un artículo que anuncia que los miembros de BTS Jimin y Jungkook lograron dos nuevos Guinness World Records cada uno. Entonces Jungkook ahora tiene los logros de la pista más reproducida en Spotify en una semana masculino, con 89.748.171 reproducciones y el tiempo más rápido para que una pista de música alcance los 100 millones de reproducciones en Spotify masculino. ARMY celebró el nuevo logro de Jungkook compartiendo los récords que hicieron tendencia con Pero ARMY no olvidó que había sucedido hace solo unos días. Entonces uno respondió a la publicación de Guinness World Records sobre los registros de Jungkook y Jimin, comentando descaradamente. Fuente, el gerente de redes sociales de Guinness World Records se rió y finalmente encontró uno. Un minuto después, el administrador de redes sociales de Guinness World Records también respondió a su publicación y comentó Afortunadamente, encontramos una fuente. Un ARMY comentó en respuesta a eso. Le dijeron al administrador de redes sociales, eres tan vergonzoso, a lo que respondieron. Todo es muy divertido. Los ARMY quedaron estupefactos porque Guinness World Records continuó publicando tales comentarios Incluso después de que se demostró que Jungkook había obtenido sus nuevos récords. Entonces el fandom llamó a Guinness World Records por falta de profesionalismo y provocar que otros odien a un artista. Luego ARMY puso en tendencia Kokarma Strikes Again y Guinness Apologize to Jungkook, exigiendo una disculpa. Les trajo un odio innecesario a pesar de que el récord se rompió. Consiguió que todos los monstruos cuyos favoritos nunca tocarán o ni siquiera puedan soñar con los números, de 7, lo arrastren sin provocación y el tuit aún no se elimina. Arroba GWR, te vas al infierno. Guinness World Records aún no ha respondido a tales publicaciones. Y noticia de último segundo. Se confirma que Jisoo de Blackpink y Hanbo-hyun están saliendo. Jisoo y el actor Hanbo-hyun están en una relación. Según confirmaron YG Entertainment y FN Entertainment el 3 de agosto, hora coreana. Un representante de YG Entertainment dijo a los medios de comunicación ese día, Jisoo y Hanbo-hyun se están conociendo con buenos sentimientos. Apreciamos que los cuiden con calidez. El sello de Hanbo-hyun FN Entertainment emitió una declaración similar. Más temprano en ese día, el medio de comunicación dispatch informó exclusivamente que Jisoo y Hanbo-hyun Frecuentemente pasan tiempo en la casa de Jisoo en Yeong-san cuando Jisoo regresa a Corea. Nacido en 1988, Hanbo-hyun tiene 35 años. Jisoo tiene 7 años menos a los 28 años y nació en 1995. Ambas estrellas debutaron en 2016. Hanbo-hyun en la película. He-ja y Jisoo en Blackpink. Parece que hay muchos rumores de citas, aunque esta ya es confirmada. Para que no digan que la inventé, pues la confirmó YG y FN Entertainment. Solo falta que confirmen el rumor de la otra integrante. Pero sabemos que ella ha estado la otra en varios rumores de citas. ¿Pero tú qué opinas? Y BD BTS revela los detalles de su álbum debut. De acuerdo con Ming He-jin, al principio no quería trabajar con BD BTS debido al horario. Pero notó tanta presión y entusiasmo que finalmente decidió aceptar la propuesta de trabajo. Por su parte, el idol del K-pop mencionó que está muy emocionado con su nuevo material. Pues según, es un regalo para sus fans, quienes siempre lo han apoyado. Y están felices de escuchar su álbum. También el idol comentó que su disco está lleno de cosas nuevas, pero tendría todo su estilo, ya que trabajó con géneros que le gustan. Pero nunca antes había intentado este álbum que estuviera lleno de sus gustos. Aunque aún no hay fecha oficial para el estreno, se rumora que está listo para el próximo otoño. Es decir que KTH1, como supuestamente se llamaría según especulaciones de los fans, sería lanzado entre septiembre u octubre. Además, espera que tenga estilo jazz. Muchos medios han dicho esta noticia, así que esperemos pronto salga más información. Así que suscríbete. Y Suga y Jungkook aparecen en el escenario para el concierto de D-Day The Final. Jungkook apareció en el concierto de D-Day Final de Suga. E hizo un gran performance de Seven. Y más tarde, Jungie se uniría para cantar Burn It juntos. JK fue un invitado sorpresa que dejó a ARMY sin palabras, tanto en el KSP Dome como en todo el mundo. En un VCR de D-Day Final aparecen los siete integrantes de BTS. Suga no dejó a nadie fuera de su concierto. El grupo apareció en un emotivo video que puso a llorar a ARMY. Y Jungkook de BTS y Minju de Seventeen bailan juntos. A lo largo de los años, ellos dos han sido conocidos como los mejores bailarines del K-pop actual. Y normalmente son muy amados por sus fans. Por el hecho de que en muchas ocasiones tienen interacciones con los fanáticos como nadie en el género. Es por esto que después del lanzamiento de la canción Super de Seventeen, el cantante de BTS se unió a su amigo para realizar un video de baile que rompió todo internet en su momento. Parece que el miembro de Seventeen ha devuelto el favor a su amigo después del lanzamiento de Seven durante una reciente entrevista de Jungkook. Como mencionó a Minju y la posibilidad que había para realizar el desafío de baile con su canción, lo que ocasionó que los fanáticos ya iniciaran con especulaciones sobre que ambos cantantes ya tenían algo planeado. Internet colapsó cuando ambos sellaron su relación publicando un video mientras ambos realizaban la coreografía de Seven. Los idols delentaron a sus fans con su gran carisma y atuendos que iban a juego, haciendo que los internautas no pudieran evitar ocultar su felicidad y ver su química y lo adorable que se veían juntos en el challenge. Y Jungkook logra cuarta victoria con Seven en Show Champion. En el episodio del 2 de agosto de Show Champion, las canciones candidatas del primer lugar fueron y STJ de NCT Dream, Bonabona de Treasure y Super Shy de New Jeans, Summer Combs de Oh My Girl y Seven delato con Jungkook de BTS. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse haciendo click aquí y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!